En realidad, hay una situación que cada vez muestra la descomposición de las estructuras de gobierno, una corrupción alopante que se hace sentir en todos los entratos del aspecto gubernamental, combinado obviamente con intereses de los empresarios del establishment nacional y transnacional. Es decir, el problema de corrupción, si bien es cierto, se ha exacerbado, digamoslo así, y que mayormente conoce el mundo a través del escándalo de presos, lo menos cierto es que esta situación es una situación en la que el órgano ejecutivo, legislativo y judicial en nuestro país está corrupto. De ahí podemos explicarnos por qué no hay justicia, por qué justicia selectiva, por qué los grandes casos de corrupción no se castigan, en el mejor de los casos se investigan, mal investigado para exonerar a los responsables y obviamente esa situación de corrupción cada vez más es grave. Al calor del debate de la empresa Odebrecht, desesperadas informar a la población, los nombres de las personas vinculadas a este escándalo, pues hasta ahora en Panamá no se deja sin duda saber a la población el tema de quiénes son los involucrados. Y por lo que vemos cada vez es menos real que vaya a haber justicia para estos involucrados, al margen de que en estos momentos puede estar el señor Martinelli detenido de un IAMI, con un producto de una de traición, que si se ha dicho que sea de paso y tardía, porque debería haberse operado con mayor eficiencia hace mucho tiempo, pues sabemos que es por uno de los casos que se le está siguiendo. Pero también sabemos que esto se mezcla entre una serie de situaciones concretas al respecto no solo del hecho de las escuchas telefónicas, sino precisamente el tema de la corrupción de la que estamos hablando. Por otro lado, el tema de lo que con Martinelli hicieron gobierno, me refiero a Varela, en los primeros 26 meses y que hoy es un gobierno en que todo el mundo sabe que se ha manipulado para que no se investigue a los responsables de este gobierno, de los datos de corrupción del pasado gobierno y de lo que es, se están cuestionando ahora. Y el tema del gobierno de Martín Torrio que tampoco está siendo investigado. Pero en verdad, si en algún día pudiéramos investigar todo lo que ha ocurrido, habrá que dividir las fases y darnos cuenta, por ejemplo, después de la invasión, todos los datos de corrupción que se han dado en las chiquitas administraciones, o invasión, y si nos ponemos a buscar más para atrás del periodo militar y del periodo militar, no cabe duda de que no nos va a dar hasta la forma de la vida. Entonces, este problema de corrupción, tenemos una serie de dudas que se han metido. Pero aunado a ello, nos encontramos con temas del acontecer político y nacional, como el caso de la visita de la C. Varela a Estados Unidos, y que la canciller dice que ya nos ha decidido una presencia de las bases militares. Desde aquí estamos diciendo con ese, no a la presencia de las bases militares, con esa misma bandera de los mártires del 9 de enero, y de la lucha de la soberanía, del incidente de la Tadana de Sandía, hasta esta parte, que este movimiento patriótico, popular y revolucionario no acepta bajo ningún criterio, ni bajo ningún pretexto, la presencia militar norteamericana en el territorio nacional, porque este es un Estado soberano, aunque la clase dominante es una vez de patria y apátrida del desarrollo de nuestro Estado y de nuestra soberanía. ¡Un solo territorio! ¡Una soberanía! ¡Un solo territorio! ¡Una soberanía! Y este pueblo conquistó su canal y sus tierras adyacentes, y la expulsión de las bases norteamericanas, a pesar del Tratado del 77 que entregó, y tiene esa espada a nombre que se llama el Tratado de Neutralidad, que lo mismo puede invadir el territorio nacional cuando ellos crean que los intereses de ellos están en peligro aquí. Entonces, aun con ellos estamos diciendo que rechazamos cualquier presencia militar extranjera en nuestro territorio, y especialmente la norteamericana. Otro aspecto que estamos abordando con relación a este tema es el famoso decreto 130. Y yo partiría diciendo, primero que los ricos no pagan impuestos en este país. Tienen toda forma, entre comillas, legal de valer los ricos. Las casas, los automóviles, las escuelas, los hijos, todo eso se lo cargaron a las empresas de ellos, utilizan fundaciones, etcétera, para no pagar impuestos. Desde el año 90, con el gobierno en Dara, los impuestos que se nos han impuesto, valga la redundancia, es que los asalariados pagamos más que los empresarios. Y cada reforma en la universidad que se ha dado a los impuestos ha obligado a los asalariados, entiéndase, los llamados clase media y trabajadores y obreros que del salario le requieren directamente. Si no, la última perversidad fue empezar a agravar los alimentos o los servicios, y ahí no se escapa nadie. Hasta el más pobre paga esos impuestos que tienen que ver con alimentos y que tienen que ver con servicios. Y los empresarios siguen exonerando. Cuando, en el mejor de los casos, a la población le dan un subsidio, ya ustedes ven toda la campaña ideológica fascista que se monta contra la población. Pero cuando esos mismos subsidios se le da a la empresa privada, le llaman incentivo a la producción. Y con eso también hay una serie de elementos que no se pagan aquí. Y parto por el tema de que el decreto 130, que es el que estamos anunciando aquí, que estamos analizando, si bien es cierto que no crea un nuevo impuesto, como ya se ha dicho, lo menos cierto es que no se está operativizando para que el impuesto consultado con la llamada descentralización del pago que corresponde. Y ya regulado por el código fiscal, a los inmuebles, ya las tierras se empiecen a recaudar. Pero voy a traer un elemento de forma a esta situación. Paré ha actuado de la misma manera que han actuado los demás, porque él es más de lo mismo. A espaldas del pueblo, cuando no esperaban que fuera el mundial de fútbol, por ejemplo, cuando aprobaron unas disposiciones, él y Martínez. A espaldas del pueblo, porque estábamos en medio del mundial y ellos pensaban que no iba a haber una reacción a eso. O cuando la asamblea se declara en sesión nocturna de madrugada, mientras el pueblo duerme, ellos leíblan para aprobarle. Ese decreto es un consulto. Y trataron de meterlo en medio, casualmente, de un partido de fútbol, cuando la gente estaba entretenida y pensaron que eso no iba a tener una reacción. Al igual que muchos de los sectores que han opinado con relación a este tema, nosotros creemos que ese decreto debe ser derogado, por inconsumbre. Primero. Segundo, porque nunca las autoridades actúan de cara al pueblo y al interés del pueblo. Actúan de cara a los intereses de la empresa privada o del negocio de quien está en el gobierno que quiere apropiarse de algo del Estado. Y tercero, debemos decirlo, que sí creemos que debe haber una reforma fiscal en este país, pero una reforma fiscal que ponga a pagar al que más ingresos tiene mayor impuesto y no lo que está ocurriendo hoy. Y este no es un debate nuevo. Cada vez que se dice una reforma fiscal, el movimiento popular panameño ha sentado una posición con relación a esta situación, aunque debemos confesar que hasta este momento seguimos siendo víctimas de la perversidad de quienes administran el Estado o el gobierno porque han impuesto las reformas que ya conocemos y que pretenden ir perfeccionando. Pero además este decreto, cierto, tiene una particularidad. Y esa particularidad tiene que ver con lo que han conceptualizado en los últimos 15 años, más o menos, el llamado COP de las Américas. Y creemos que ese es el eje central de la clase dominante nacional en Cuntuberno con parte de los empresarios que invierten de forma transnacional aquí, con empresarios transnacionales que invierten en Panamá. Y es que hay tierras que van a adquirir determinado valor en esa idea del COP de las Américas. ¿Verdad? Y que esas tierras de TAM va hoy por humildes panameños, trabajadores, asalariados, no sé si se llama la clase media, algunos hablan de clase media, en fin, asalariados en términos generales. Y que esas, algunas de estas áreas están destinadas a los proyectos vinculados a COP de las Américas, a proyectos de desarrollo de la llamada infraestructura o proyectos de inversión privada. Y que hay que buscar los mecanismos de cómo se va a desarrollar. Entonces, con relación al decreto 130, nosotros somos del firme convencimiento que eso obviamente tiene que ser. Pero vamos más allá, sí debe discutirse una reforma judicial. Y es una simple oración. El que mayor ingreso tiene, tiene que pagar. Porque aquí los que mayores ingresos tienen son los que menos pagan. Eso es la realidad. Esa es la realidad. Por eso los asalariados pagamos más que los empresarios en materia de democracia. Entonces, este es parte del problema que estamos teniendo con relación al tema concerniente al momento coyuntural que estamos viviendo. Pero además nosotros estamos llamando al pueblo a no dejarse manipular. A no dejarse manipular. ¿Por qué? Por los PRD que hoy están gritando que el gobierno está haciendo que cuando ellos en gobierno hacen eso, igual o peor, o a los cambios democráticos que son igual o peor que el gobierno que tenemos. Al pueblo lo estamos llamando a organizarse, a luchar bajo la bandera del movimiento popular, a construir poder popular, a conquistar una constituyente originaria para cambiar precisamente la forma en que nos están administrando el Estado. Por eso hacemos un llamado, no dejarnos confundir. Algunos creen que por Twitter y que, yo qué sé yo, por Facebook, puede ser que la fuerza del movimiento popular que ha luchado en este país, hace mucho tiempo, lo voy a enfatizar, los últimos 27 años, ellos nos van a movilizar porque nosotros somos, podemos ser manipulados. No, nosotros no somos manipulados, andando y previsando en nuestros propios pies y bajo nuestros propios pies. Y eso es lo que no nos perdona la clase dominante. Ellos quisieran poder mover la fuerza que representa frenar eso, como se hizo un profa. Así como acaban de mover un instrucuente, que me llamó la atención, y esto es una crítica, de la llamada clase media, porque me preguntaba que decía el decreto, ellos no sabían, pero no estaban en contra. Y me mata la risa porque ellos se creen que son una clase superior a la clase del origen de donde vienen. Pero qué vergüenza, qué vergüenza me da, de esa llamada clase media, diga públicamente que ya está en la calle en contra de algo que ya no saben. Pero se supone que somos profesionales. Entonces, obviamente, se está tratando de manipular la información y yo creo que nosotros no nos podemos dejar manipular. Alguna gente empieza a decir que bueno, que cuándo fue a eso, salía, que cuándo fue a eso, salía, etc. Así que nosotros creemos que debemos estar claros en el momento en que estamos viviendo. Hay una crisis, no cabe duda, esa crisis, y se sigue agonizando. El día de mañana entendemos que hay una visita de Varela a reunirse con Donald Trump, el 19, no, lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el 19. Y la verdad que yo creo que hay una acción que debemos nosotros convocar aquí, ese día. Una acción de protesta contra cualquier posibilidad. La verdad, como dice la casilla, que ya no sabe, que cualquier piso que indique que este país puedan haber nuevas bases, va a seguir. Porque nosotros debemos entregarse por el gobierno. Pero no solo eso, sino que este señor es un verdadero demestre. ¿Crees que...? Ayer dice que rompió el acuerdo que había firmado Obama con... Sí, derogó. ...derogó los avances que habían logrado después de cincuenta y pico de años, él dejó un plumazo. Hablaba de derogar Obama con Raúl, con Raúl Castro, en la relación Cuba-Estados Unidos. Toda nuestra solidaridad del pueblo cubano, a su inversión, a su gobierno, a su partido, que son pueblos que han resistido una agresión bárbara que en la historia de la humanidad no ha resistido, creo que ningún otro pueblo, por parte de un imperio tan poderoso como el norteamericano. Cuando se están regularizando las cosas, entonces los ticos se volvieron un pueblo. Ya no más. O de repente va y mete un par de misiles en Siria y la posibilidad de atacar a Corea, y ya se habla de que es posible que haya una Tercera Guerra Mundial, los ejércitos se están moviendo, yo creo que eso está allá, pero si está allá una Tercera Guerra Mundial, difícilmente la especie humana pueda sobrevivir a eso, con la capacidad de destrucción que han creado los humanos al planeta. Ya no estamos hablando solo de problemas ecológicos, sino de la capacidad militar de poder hacer talla esto hasta cien veces el planeta. Ahora, entonces eso tiene que llamarnos la reacción a nosotros, porque no hay una población así. Así que profundamos por la paz, pero la verdad es que tenemos que enfrentar los problemas que tenemos y tenemos que analizar las cosas que estamos desarrollando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!